Bueno, los saludos a todos. Muchas gracias a Media Lab Prado por la oportunidad. Estoy feliz, sobre todo, por compartir este momento con hermanos de Latinoamérica. Desde Brasil también pregunto, ¿qué pasa a Media Lab Prado? Bueno, el proyecto Território Vivo está presente en el bairro de Pedregulho, en Itu, desde 2012. Estamos en São Paulo, Brasil, y el proyecto es con recursos privados. Comunidad Pedreira, entonces, en el municipio de Itu, y 140 familias morando en una área irregular y también una área de protección ambiental con impactos en el medio ambiente, además de las cuestiones sociales. Fue en ese ambiente, entonces, que el proyecto Território Vivo, desde 2012, ha desarrollado dos echos, un educacional, que llamamos de biblioteca itinerante Território Vivo, y que foca en los jóvenes y las crianças de la comunidad y también en las escuelas públicas locales. Otro eixo del proyecto, el eixo de agroecología, los caminos del alimento, donde procuramos hacer roteiros rurales, de turismo rural, que falen sobre el alimento producido en el bairro. Bueno, en ese contexto, con el inicio de la pandemia, el proyecto Território Vivo buscó otras alternativas, otras formas de atuação. Seguimos. Ok. Nosso alternativo, entonces, fue formar un grupo de jóvenes que cuidaron del apoyo emergencial a las familias más impactadas de la comunidad pedreira. Estos jóvenes, ellos hicieron entrega de cestas de alimentos orgánicos, de filtros de agua y de máscaras durante el año de 2020. Están ahí más algunas fotos del grupo de jóvenes. Y con esa experiencia, ellos percibieron que podrían ser agentes de transformación. Fue una experiencia de empoderamiento y de motivación. De esta forma, entonces, con la llegada de información sobre el curso Laboratórios Ciudadanos de Media Lab Prado, empezamos a organizar esta experiencia local dentro de esta metodología, dentro de este contexto presentado en el curso. Pues bien, después de las convocatórias de proyectos que fueron realizadas de 7 de outubro a 10 de novembro de 2020, entonces, iniciamos las oficinas. Las oficinas fueron realizadas en sítios y fazendas, en áreas abiertas, como mostran ahí las fotos. Y también tuvimos actividades online, tuvimos, en día 10 de dezembro, un meet con los moradores de Pedreira, para hablar un poco de la organización comunitaria. Toda semana, también realizamos encuentros con los jóvenes, para ir organizando las actividades con la comunidad. Aproveito para decir que fue muy importante las reuniones semanales durante el curso, con los profesores, con la coordinación del Marcos García, fue un momento muy importante del curso, las reuniones semanales. Bueno, de esta primera fase del laboratorio resultan seis proyectos que están voltados para mejorías en la comunidad de Pedreira. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Thiago, que presentó un proyecto Pedreira Informa, un app para traer información para la comunidad sobre cursos, sobre empregos. También a Aninha, que presentó un proyecto sobre el lixo, Tira el lixo de la calle, queremos ruas limpas y moradores más conscientes. Otro proyecto da Elaine, a Elaine quiere mejorar las ruas de Pedreira, el proyecto A Rua es Nosa. Y el Lucas quiere plantar un jardín en la entrada del vilarejo, para que las crianças tengan un espacio de aprendizaje y de convivencia con la naturaleza. Por último, más dos proyectos, a Eloisa, mi compañera, coordinadora de Biblioteca Itinerante, que es un espacio para la biblioteca dentro de la comunidad, para que la gente pueda atender mejor las crianças. Y la Cris quiere hacer una ponte nueva, porque la ponte sobre el río Piraí necesita de restauración, y es el principal acceso de la comunidad. De forma general, no tuvimos tiempo de avanzar en la prototipación. Precisamos mejorar esto, necesitamos complementar la documentación. Y estamos ya iniciando una fase 2 de este laboratorio, para avanzar con los proyectos. Ya en el día 17 de janeiro, hicimos un primer encuentro con la comunidad, que fue la retomada del laboratorio Territorio Vivo, fase 2. Bueno, esta experiencia está registrada, en parte, en parte, en el Facebook, y tenemos aquí el contacto. Me resta agradecer, muchas gracias a todos. Muchas gracias.